Este juego se llama Tío Y básicamente damos al play Es sobre un alienígena o un ser que han creado en un laboratorio A base de experimentos, comentando diferentes materias La mejor prueba es la mi playa Así que, comenzamos, dice presionar X o Z Z Se mueve con las flechas cursoras Ajá, acá se está creando, miren, ahí está Z, X y Z se mezclan Ah no, mira, Z, X, Z Cada cual supongo que tiene su poder o algo así Vamos a ir, tenemos que llegar a las puertas La idea seguro es escapar del laboratorio Este ser no quiere seguir siendo un experimento Y así que Ah, hay que avanzar Listo, X, Z, rápido C, G, B, X, Sticky No sé que es eso Pero supongo que ya lo descubriré Ahora vamos a hacer como estaba En Z Creo que es como más pegajoso Ajá Sí, eso es Ah, pues Moverte pegado a los monos Esta bola Ya Y C Uh, ¿qué es eso? Sube, 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 sube Ya Un poco Quiero llegar a la parte de arriba Y no puedo Ven, como ven Es un poco No doy con este juego No Ya, vamos a ver si ustedes pueden Pues 10 chistes Que el reto es para ustedes Yo nomás lo pruebo Pero no puedo Además estoy con poco tiempo Abajo les voy a dejar el enlace Donde lo pueden jugar Y así que Traten de superar todos los niveles Y ¡Chao, gente! awan